Amigos de Turbo, les habla Jackson Mosquera, más conocido aquí en la región de Urabá como la sensación Jackson. Está con el mejor, con el Gran Huancho, la super diferencia en estéreo, el Gran Huancho número 2. ¡Jole! Suena lo reggae en turbo, con sabor en las verbenas, del Gran Huancho su sabor, que cosa buena. Su inconfundible sonido, sí que tiene distinción, que a todos lo catalogan como el mejor. Si es para rumbas caribes, o bien para amenizar, allí está Jolie su huancho pa' festejar. Todos le dan su valor, lo aprecian como un hermano, es que no es de otro país, es colombiano. Este huancho donde llega, luce siempre original, su música es para todos, sensacional. El Gran Huancho alegra a todos, el mejor a Chayaquí, Huayagán lo apoya así, a Iberica. Que me entierren con reggae, si yo me muero. ¡Ay, qué torero! La gente de turbo está que tumba. ¡De feria y rumba! La gente de turbo, rumbea de frente. ¡Ay, qué torero! Cuando el huancho suena, todas ellas brincan. ¡De feria y rumba! El huancho le da colorido a su ambiente. ¡Ay, qué torero! Se prende la rumba con rombrande y aguardiente. ¡De feria y rumba! Los hombres de turbo sí son caballeros. ¡Ente decente! No ofrecen la silla a las damas primero. ¡Son caballeros! No suena pancito y vibra suavecito. ¡De feria y rumba! Él le da a todas lo que desean. ¡Ay, qué torero! Con el huancho en turbo, todito es diferente. ¡Por qué solita! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo suena esto de rico, ah! ¡Salsa de la buena! ¡Salsa! ¡Salsa, repito! ¡Que nosotros los chocuanos arrecho! ¡Qué bien! ¡Mi huancho! ¡Olé! ¡Digo huancho! ¡Olé! ¡La barra del huancho que grite! ¡Sí, so! ¡Como, como! ¡Ra, ra! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un saludo especial para el gran Johnny Mesa y sus más inmediatos colaboradores en el gran Juan Martín. Si el huancho está en la caseta con calidad y se veja vuelve todo el huancho pieza y la plaza a la caseta ¡Repita, repita! ¿Qué es lo que pasa cuando el huancho está en la caseta? Con calidad y se veja No se puede meter nadie con nadie porque este huancho tiene mucho vendedor Música, sabora, la va a ganar Música, sabora, la va a ganar Música, sabora, la va a ganar ¡Sí, señor! Oye, ¿dónde me dijiste que había fiesta? ¿Rumba a Caribe? ¿En el parcaero de la ONLY? ¿En el Galeón? ¿Será eso otra gol, oye? ¡Ah! Bueno, vamos para allá ¿Con quién, con quién? ¿Quién está amenizando la fiesta? El gran huancho Que bien, hombre, no me puedo crecer esa fiesta ¡Dice, dice, dice, dice! Un saludo para la gente de Pedagogía y del barrio vero Sigo con mi pregón Repito Vuelve todo el huancho fiesta en la plaza La Gaceta Vuelve todo el huancho fiesta Y de la plaza La Gaceta ¿Qué? ¿En San Martín? ¿Y esas fiestas sabrosas? ¡Ay, Dios mío! Repito Les habló La sensación Jackson Ese tipo Suerte de la Falsa